Estoy en la obligación de hacer el videíto este. Como ustedes saben, las competencias nosotros las hacemos por un reglamento que se hace a votación en el Tropical Park. ¿Dónde hacemos la reunión de eso? Estoy en la obligación de hacer el video este para que la gente entienda de que nosotros hacemos la competencia de una forma relajada, de una forma para entretenernos, pero hay un reglamento. Y el reglamento se respeta cuando hay una queja de algún miembro. En este caso hicieron una queja formal por un fallo que hubo en el enjuiciamiento con el reglamento, basado en el reglamento. Estamos hablando del palomo de Ernesto, el de Neipo, un palomo que tuvo una actuación maravillosa. El buchipelado. El buchipelado de Ernesto, que cogió la paloma en cuarenta y pico minutos en la segunda vuelta, está ahí puesto desde eso. Oscarito me llamó, me llamó Esbala en Trihuay con Davidcito, que después me dijo, no, chico, me estará volviéndote, pero como quiera que sea, eso es un comentario que está en la calle y yo estoy en la obligación de aclararlo y de rectificarlo. Más que nada de rectificarlo como eso, porque en esto podemos ser amigos todos, pero hay que ser justos. Y si hay un reclamo de algún miembro, que en este caso quien hizo el reclamo oficial fue Oscarito, pues yo tengo que verlo. Y no lo entendí hasta que él me mandó las pruebas de por qué era que el reglamento estaba así. Yo lo vi, lo entiendo así, de esa forma. La segunda paloma del paloma de Ernesto, de la segunda vuelta, no le cuenta. El reglamento lo dice, le voy a mostrar por qué lo dice. No es mi decisión. No es mi decisión. Es mi deber llevarme por el reglamento. Quiero que todos los miembros entiendan esto. Para que lo de eso, ahí pueden, es decir, ustedes pueden opinar, pueden eso. La reclamación que hizo un miembro, por la razón que la haya hecho, está en su derecho porque es miembro de esta competencia. Y me lo mostró y tiene toda la razón. La segunda vuelta de los palomos de competencia solamente tienen 30 minutos. Cuando se hizo esta reunión en el Tropical Park, se ponen las reglas. Y se llevan a votaciones las cosas. Aquí está. Este es el video de la reunión del 2017. Que ahí es donde Oscarito saca la conclusión de por qué es media vuelta. En la segunda tiene 30 minutos y en la tercera tiene 30 minutos. 30 minutos para coger la paloma. La segunda y la tercera vuelta son de 30 minutos. La primera vuelta, media hora suelto el palomo para que la pacifique para la paloma. Y una hora para coger la paloma de la suelta. Ok, déjame parar este video ahora. Este video se llama Copa de Retadores 2017 Reunión. Lo pueden buscar en YouTube en la cuenta de Pion. Y el del 2018 que es donde se ponen las reglas para competir en el 2018. Se lo voy a poner para que sepan por qué es que Oscarito hizo el reclamo y tiene base en el reclamo. Se lo voy a poner para que vean. Aquí está cuando se hace la reunión en el 2018. La misma regla del año pasado. Lo único que se le corta es una vuelta. Una vuelta. A la regla lo hicimos en vez de tres vueltas, dos vueltas. Correcto. Pero no hubo nunca una aclaración de si iba a ser una hora o media hora. Al haber puesto esto de que sí, la misma regla del año pasado está en todo el derecho. Es media hora la segunda vuelta. Así se hicieron las reglas. Así se hizo eso. No es mi gusto personal. No es mi gusto personal el que cuenta aquí. El palomo se merece lo que cogió, lo que hizo y no una hora. Yo le hubiera dado por mi gusto personal diez horas porque me dio una actuación de película. Y eso está ahí. Eso lo está viendo todo el mundo. Pero el reglamento en competencia donde la gente pagan su membresía, juegan por dinero, juegan eso. Tienen todo el derecho y toda la razón cuando hablan una cosa con base. No puedo hacer nada, mi gente. Tengo que respetar el reglamento. Ya no es mi decisión. Simplemente. Lo siento. Y es un error mío no haberme dado cuenta de esto. Y lo asumo como eso. Pero bueno, es un error que se puede remediar. Sé que es algo que coño. Es como quitarle un caramelo a un niño cuando lo tiene. Pero hubo un reclamo y eso hay que respetarlo. Cuando hay base.